El juzgado primero penal municipal con fusiones de control de garantías ordenó medida intramural contra Keiner Javier Villalobos, natural de Venezuela, sindicado de asesinar a balas a otro extranjero en el barrio La Nevada de Valledupar. La víctima, identificada como Andris o José Delgado Peña, de 31 años, falleció de manera inmediata luego de ser atacados a tiros cuando realizaba labores de peluquerías en el mencionado sector ubicado al noroccidente de la capital del Cesar. En una rápida reacción de la policía fue capturado a los pocos minutos el antes mencionado, quien está sindicado de participar en el crimen. Este sujeto también es oriundo del país vecino. Según se conoció, a este individuo le hallaron en el momento de la aprehensión el arma de fuego que supuestamente usó para cometer el crimen. Las autoridades aún desconocen los móviles de este hecho sangriento.